En seguridad de Samsung, una más. No sé yo. Ni 45 es la función, ni 42 estamos en el corto. Estamos llegando a la web. ¡No corran, no corran! ¡Sube el IT! ¡No corran! Leli, no es humilde. ¡Nos cagamos! ¡Ve el agua, llueve! ¿Listito? Llegamos. Puede... no sé cuánto tiempo. Puede estar una hora. Una hora. Entonces había una señora y una chica que no se callaban, hablaban. Y ahora estamos yendo a buscar a Sabrina. Caminando. Llegamos. ¡Todo de Sabrina! ¡Ali! Hemos llegado. ¡A la pasto! ¡Llegamos! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Qué te pediste para ti, mamá? ¿De Frank? ¿Difrase a video? Ahí va, bro. No, mira cómo está la mía, boludo. Tipo, en vertigo. A ver, para grabación de la grabación. Mira, vamos a hacer degustación de hamburguesa. Bueno, voy a hacer la degustación de la hamburguesa, aunque ya la probé, pero bueno, no me importa. ¡Tapiola! ¿Cuánto por qué yo no estoy grabando? Me pongo a grabar y Nico baila. ¿Qué eres? Un coso de tini ahí. ¿De la funda? ¿Sí? Me estoy grabando yo. ¡Ponte los piecitos! ¡Uuuh! La grabación. Ahí para YouTube y bueno. Y acá para TikTok. ¡Aca para TikTok! YouTube y TikTok. Somos multiplataforma. Venimos a Rabasto. Vamos a ir al cine a ver La Monja. A ver qué onda. Dicen que está buena, pero bueno, nada. Hay que ver. No sé. Pinto ir a ver La Monja. Y bueno, salió vlog yendo a ver La Monja. No sé. Fotos, fotos, fotos. ¿Qué mejor calidad que me sentía? ¿Una base? Bueno, estuvo media hora mirando los iPhone. Para ahora entrar a Samsung. María Ñuja. María Ñuja. ¡Ay, qué onda es esa! ¡Ay, eso es mi mamá! ¡Mmm, tus patas salen en primer plano! No, para. Tus patas en primer plano. ¡Wuh! Mirá ese, mirá ese de él. Está la media sucia. Odio levantarme temprano. ¿Han? María Ñuja va a ganar. María Ñuja somos todos. La cara, la cara. La cara es sufrir. Ella la estaba resufriendo, sí. ¡Uy, qué bueno que fue este video, por favor! Me lo voy a volver a ver este. Me gusta este video. Ok, veanlo. Haceme promo, recomiendo. Veanlo, veanlo, por favor. Storytide recién. El seguridad de Samsung, un amargo. Nos invitó a ir. Nos invitó a retirarnos. Nos invitó a retirarnos. Nos invitó a retirarnos porque, qué sé yo, estábamos haciendo mucho ruido y tocando mucho a los celulares. Igualmente. Porque era un amargo. No, igualmente. Pero nada. Me preguntó como, ¿alguno es mayor de edad responsable? Y yo, todos somos mayores de edad. Hoy en la mañana a mí me trataron de señora. Y ahora me están tratando de pendejas. Así que me ven por atrás. Venimos al coto. ¿Qué hacía? Una por el otro y la otra. Quise asustar y dos veces no. No, porque yo salí. Vine corriendo pensando que no se va a atacar. ¿Qué? Y se abre, no se abre. Tipo, como los de TikTok. Ay, no, me voy. Ay, me voy. ¿Cómo? Llegamos. Vamos a agarrar una coca. No, una pomelo. Una pomelo. Una pomelo petit. Al final llevamos una pomelo enorme. No sabemos si va a decir algo. Claro, está en duda. Porque no había petit. No había modelo petit. ¿Qué? Estamos llegando a tarde. A función. Sí. Y 42. Ay, no pará, no se ve. ¿Y 42? Ahí vamos. Y 45 en la función. Son y 42 y estamos en el coto. Dale, que se apoya. Dale, que llegamos. Dale, que se apoya. Ay, me cae. Dale, que llegamos. Dale. Llegamos tarde. ¿Qué pasa? Es 44. ¿Eh? Vamos. 800 tickets. Ay, Dios mío. No le hagas. Vamos, corran. 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 No se puede correr. No se puede correr. Llegamos tarde. Llegamos. En el distrito 12. Lucy Gray Bear. Yo me esfuerzo en cuidarte. ¿En serio quieres cuidarme en esta arena? Piensa en mi esposa. Un rato después. Termino. Termino. Alogra. La monja. No sé qué tiene de monja eso, pero bueno. Nosotros yendo a ver una película de terror. Nico, una remera de Mickey. Es hermoso lo mío, ¿eh? O sea, tenés la combinación. Mickey y monja. Bueno, acabamos de salir. Vuelvan a decir la puntuación de la película. Un 8. ¿Un 8? Ojo no. Yo, un 7. 8 o 9, estuvo 1. 7, poné. Un 5. Por no decir, no. No le gustó a Tito. Pasa que como fuimos a los asientos que se movían. Estaba bueno. Estaba bueno. Ok. Cerramos hoy a todo. Miren arriba. Igual los álboles de Taylor. Ah. Ah, mierda. Mmm. Lindo. ¿Lo siguen queriendo? Eh. Veremos. Bueno, parece que vamos a ver en otro momento. Me la compro en el Spotify. En Spotify. En Apple Music. ¿Cómo estás? Sabrín de Carpenter. ¿Tienes Teresa? Sabrín de Carpenter. ¿Cómo? Sí, Teresa. Estaba en la Carpenter. ¡Qué reparta! Y la que repuche. Bueno, vamos a dar una bolita y volvemos, ¿no? ¡Lali! A punto sale. A ver, Lali. ¿Lali humilde o no humilde? Lali, a ver. Lali no es humilde. Lo que siempre quise. Un disco de Chateño para la vecina. ¿Me lo compras? Sí, tú sí. Fíjate cuánto sale, ¿eh? Como cuatro mil pesos. Bueno. Humilde, humilde. Sí, está bien, está bien, muy bien. Bueno, a considerar, ¿no? Tomá, tomá. Uf. Las sexitas de Karina, la princesa de Giro. Karina o Katrina. Ah, pensé que era el torero, ¿viste? Nada que ver. Ah, y éste le llamó. ¡Girá! Ahí está. A ver. A ver. Estaba re escondido. Quiero volver. Incupido. Todos estos, habían dos. A ver. Esta es la verdad. Para vivir o para no. Acá ya nos rompe el corazón. Me rompió el corazón. Tini, será en otro momento. Está triste. Nos cagamos una persona sufriendo. A mí me gusta éste. Y éste sí, obvio. ¿Qué me buscas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Volviendo. Ahí está el obelisco. Nos cagamos. Estamos volviendo. Sí, la rueda a llover. Quedan dos gotitas de mierda. No estaba lloviendo tampoco. Pero bueno, somos. Ahí está. Obelisquito. El obelisquito está obelisqueando. Sí, no sé cómo es menos. Ya estamos en el colectivo. El colectivo con luces raras. Sí. Gamer. ¡Gracias!